Es todo esto que le gusta a la gente, buena música, tu pasión musical. Déjame tocar tu cuerpo, yo quiero estar junto a ti. Quiero regalarte todo lo que tú me pidas, te daré mi vida y mi corazón. Yo te quiero, mi amor, mi amor. Tú sabes que te quiero, que te siento, baby, my love. Si tú hubieras apilado, te daría mi corazón. Y es que tú me pones loco cuando late mi corazón. Y quiero decirte que te quiero. Y yo te quiero, mi amor, mi amor. Y yo te quiero, mi amor, mi amor. Mi amor. Yo no encuentro la salida. Yo necesito estar contigo. Ven conmigo, por favor. Te necesito a ti, mi amor. Te necesito, por favor. A ti te amo, corazón. Eres una mujer que me llena de emoción. Emoción y pasión. Tú sabes que te quiero, que te siento, baby, my love. Tú sabes el sueño, y despierto, pensando en tu amor. Es que quiero estar junto a ti, porque contigo soy feliz. Y quiero decirte que te quiero. Baby, este mundo es pequeño para compararlo con un amor tan grande que siento por ti. Baby, te quiero, baby, te quiero. Baby, te quiero. Baby, te quiero. Baby, te quiero. Yo te encuentro la salida. Te necesito estar contigo, ven conmigo por favor, te necesito a ti mi amor.